Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja, y bienvenidos al combate más esperado del año. Por una parte tenemos a Ortega Smith, de Vox, armado con su bandera de España. Por otro lado tenemos a Tertulianas enfurecidas, Tertulianas que van a darlo todo. Y como peso pesado tenemos a Irán Chubarela, que viene armada con todo su feminismo y con todas sus ganas de destruir al hombre cis-heteropatriarcal. El saludo entre los contendientes ha sido duro. La presentadora ya increpa directamente contra el entrevistado. Ya ataca directamente diciéndole que no es bienvenido. Por sus ideas ya no quieren ni siquiera que esté allí. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Mire, a mí esto de ser o no ser bienvenido en una parte del territorio nacional me recuerda a épocas tristes de Europa, donde los judíos tampoco eran bienvenidos en Alemania y los expulsaban. El defendido hace alusiones a los nazis. Hace alusiones a los nazis que no querían que estuvieran allí los judíos. Un poco sosó por su parte hacer un ad hitlerum, pero vamos a ver qué tal sigue la cosa. Porque tiene pinta de que no va a ser el único ad hitlerum que vayamos a ver. Después de estos rifirrafes los contendientes se empiezan a enfrentar. Señor Ortega, ¿Vox es un partido de ultraderecha? Ataca con dureza. Ataca llamándole ultraderecha. Usa la palabra policía. La palabra que ya no se puede usar porque se asocia a franquismo y ha pasado. Vamos a ver qué tal responde a esta agresión. Mire, nosotros las etiquetas de extrema derecha, de fascistas, de neonazis, la verdad es que nos importan bien poco. Primero porque no lo somos. Y en segundo lugar porque precisamente los que estamos defendiendo la constitución, los que estamos apelando al Estado de Derecho, a los tribunales, a la ley, somos precisamente nosotros. Y además lo dicen algunos desde ideologías de la extrema izquierda, que parecen olvidarse, por desconocimiento e ignorancia supina, que el nacionalsocialismo era una derivación del partido socialista de izquierda en Alemania, o el fascismo era una sección del partido del laboro italiano de la izquierda. Intenta remeter con dureza, pero falla por poco. Pese a que la crítica era buena, la crítica iba bien encaminada, se descarrila en el último momento. El partido nacionalsocialista alemán de los trabajadores efectivamente era socialista y tenía oposición al liberalismo y tenía ideología socialista. Sin embargo, no nace de ningún partido socialista. Es un partido creado por exmilitares de la Primera Guerra Mundial. Y el partido fascista no nace del partido laboro, sino del partido socialista, que integraba también dentro del partido comunista. Así que intenta hacer una buena jugada, pero le falla en el último momento. Nosotros, que no somos un partido obviamente de izquierda, tampoco somos un partido que defienda tesis totalitarias, ni neonazis, ni fascistas. Somos un partido que amamos a España, que creemos el Estado de Derecho y que creemos el respeto a la legalidad. Jugando la carta del Estado de Derecho salva la compostura. Se posiciona a favor de la democracia y se aleja de la extrema derecha y la extrema izquierda, como bien tiene que hacer. El atacante vuelve a la carga. ¿Con qué nos saldrá esta vez? Mire señor Ortega, en este programa solemos hacer todos los viernes un sondeo sobre los temas que vamos a abordar. Hemos preguntado precisamente por esto. Su discurso incita a la xenofobia. El 73%, aquí lo ven, cree que sí, Arantxa, que estas formaciones mantienen un discurso xenófobo contra los inmigrantes. Le atacan con una encuesta, le atacan con una encuesta realizada para demostrar que son xenófobos, que están en contra de los extranjeros. Bueno, todo depende de las encuestas a quién pregunte usted. Claro, si pregunta a la parroquia, pues qué le van a decir. Buena jugada, le echan cara a que esa encuesta está más cocinada con plato de Ferran Adrià. No, 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 no le permito que eche por tierra esta encuesta, porque es una encuesta desde luego plural, hecha en los tres territorios y amplia. La atacante intenta salirse por peteneras, intenta decir que está bien realizada, intenta decir que la han hecho a conciencia. ¿Qué pasará a continuación? Se desacredita a sí mismo porque sus encuestas son las buenas y las nuestras en este programa que las trabaja de forma plural, como toda la gente genial que tenemos aquí en el plato sabe, porque las encuestas no se alteran, solo responde naturalmente el público. Intenta dar un gancho, pero se da a sí mismo. Acaba de admitir que las encuestas no es que no solo estén cocinadas, sino que encima se pregunta a un público ya condicionado, ya con la propia ideología del programa. ¿Por qué iba a ir alguien que no tiene esa ideología? A verlos. Por lo tanto, evidentemente, se da un porrazo a sí mismo. Veamos el golpe a cámara lenta. Un atacante eliminado. Vamos a ver cómo se enfrenta él la siguiente contrincante. Los votos en Alsasua a Vox han sido cero. En concreto, para ser de necesidad, ha sido cero necesidad. Pero era para apuntar un dato. Eso por Alsasua. Y segundo, me gustaría saber que ustedes dicen que vienen a apoyar a la Guardia Civil, la Guardia Civil de Alsasua. ¿Usted ha hablado con la Guardia Civil de Alsasua? Porque no están muy contentos con este acto. Usted no ha hablado con la Guardia Civil. Pero usted viene a hacerse una foto para luego sacar réditos políticos. Pero usted no viene a apoyar a la Guardia Civil. Porque la Guardia Civil no se siente cómoda con este acto. Y eso lo sabría si hubiera hablado con la Guardia Civil de Alsasua. Vaya golpe bajo. Le ataca, vamos, con todas sus fuerzas, en un golpe directo en la entrepierna. Un golpe lleno, lleno, lleno de demagogia y de a mí me han dicho, a mí me han contado. ¿Cómo responderá a este golpe tan bajo? Yo le voy a contestar a su pregunta. No se preocupe que Vox se va a presentar en las elecciones municipales, en las elecciones autonómicas, en las elecciones generales y en las elecciones europeas. Y ya veremos luego, cuando hablemos de los resultados, si Vox, un pequeño partido que no recibe subvenciones, ha crecido lo suficiente. Oh, se sale con la suya con un, a mí que me estás contando si acabamos de llegar aquí. Se sale con un, hemos tenido un crecimiento histórico, un crecimiento increíble, que me estás contando del pasado, lo que importa es el presente. Qué buena recuperación de ese golpe bajo. Pero en cualquier caso, yo le voy a decir que esté usted muy pendiente, como seguro que lo va a estar, seguro que lo va a estar a las noticias del domingo. Y encima se expone a, ya verás en el futuro. Eso puede ser un buen rematador o una catástrofe para él mismo. Ya veremos. Nos veremos el domingo. No se preocupe que yo el domingo estaré en Alsasua saludándole. Y poniéndole un cordón sanitario a todo el discurso fascista que usted tiene. ¡Oh, oh! Ya, vuelve a atacar con el fascismo otra vez. Ya, es la tercera vez que se usa el fascismo o el nazismo en esta pelea. Creo que es un arma muy frecuente en este combate. Escuche, escuche. No ponga usted cordones sanitarios que no es usted. Sí, sí, hay que hacerlo con el fascismo. Venga, vamos. Le atacan con el fascismo y él llama nazi a los demás. Es un duelo de nazis y fachas arrojadizos. Los dos quieren posicionarse como los judíos y hacer creer que los otros son los fascistas o los nazis. Los dos se están parapetando en la misma estrategia en este momento. ¿Quién ganará? Lo que tiene que hacer es estar usted muy pendiente para que le responda esa pregunta. Cuando vea usted cómo nos responde la Guardia Civil con respecto a nuestra visita a Alsasua. Se queda todo en una declaración de futuro de ya veremos qué pasa, a ver quién tiene razón y a ver quién la pone en la mesa. Pero ahora llega lo duro, llega el salvajismo, llega la brutalidad. ¿El enterrador? No. ¿El Gran Cali? No. Mucho peor. Irán Chubarela. Irán Chubarela entra en escena. He oído en esta conversación la palabra igualdad, la preocupación por la violencia y libertad. ¿Cómo puede alguien tener la desfachate de pronunciar esas palabras cuando de las pocas medidas concretas que habéis propuesto... Las pocas medidas concretas son exactamente 100, pero sigamos. Una es derogar la Ley Integral de Violencia de Género, que es la única herramienta que ahora mismo tiene el Estado español para luchar con una violencia que ha matado a más de mil mujeres en solo una década. Le sigue con la ráfaga, mantiene la ráfaga y el contendiente está cubriéndose de momento de la manera que puede. Y luego a restringir el derecho a las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos. Le suelta una ráfaga de golpes y lo arrincona. Y que luego al único movimiento que sigue manteniendo una fuerza en la calle, que es indiscutible y que es imposible silenciarlo, que es el movimiento feminista, que por cierto echamos a Gallardón cuando intentó quitarnos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Se cree la más dura, sigue con la tunda y encima le amenaza. Dice que es la mejor, que no hay rival para ella. Le llamáis ideología de género y lo nombráis como si fuera una especie de problema social, cuando ahora mismo es el único movimiento social que busca y que pelea y que consigue. Y por eso se lo demostramos a Gallardón y se lo demostraremos a quien lo intente quitarnos ningún derecho. Que somos un movimiento vivo y que no se va a tocar ni el aborto, ni el matrimonio igualitario, ni el divorcio, ni nada que tenga que ver con nuestros cuerpos y con nuestras libertades. Cree que ya está ganado, cree que ha ganado, cree que ha ganado, sonríe triunfante, se retira, cree que ya no puede hacer absolutamente nada más el entrevistado, cree que la paliza ha sido suficientemente dura como para que no pueda responder nada. El entrevistado sonríe y ataca. Lo que usted parece que se olvida es que la violencia, por mucho que ustedes se lo quieran inventar, no tiene género. No tiene género. Tan violento es. La estrategia de Rencho Varela en este momento es anticiparse al rival, decir la frase antes de él, pensando que ya sabe lo que va a decir y cubriéndose así antes de que pueda actuar. No, no, tú, escuche usted, por favor. En vez de reírse, escuche que a lo mejor... Es que me tengo que reír por no llorar. Porque si repite usted... No, 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 si me escucha a lo mejor aprende algo que no ha escuchado nunca. Empieza la tanda de golpes del entrevistado. Mire, el movimiento feminista de Concepción Arenal o de Emilia Pardo Bazán, las que consiguieron el voto de la mujer, las que lograron la igualdad real de las mujeres en las leyes, no eran precisamente de los movimientos de extrema izquierda. ¡Duro golpe a que ha remetido! Pero permítame que le diga una cosa. Pero ¿cómo tenéis? Es que no tenéis vergüenza de apropiaros de referentes a los que vosotros... Los hubieras metido en la cárcel. Irán Chubarela habla con el juez, le dice que el golpe no lo ha dado él, sino que lo ha dado ella, intentándose apropiar de su propio golpe. Con excusas muy malas, diciendo que los movimientos sufragistas en España fueron de izquierdas. Y siguiendo la misma táctica de apropiarse de Claro a Compamort. La persona que trajo el voto femenino a España, que fue liberal toda su vida, y militó en el partido de derechas. Es que os estabais burlando. Es que hace un año os estabais burlando de feministas y luego las quitáis. Es que no nos vamos a enterar, por favor, venga. El árbitro lo ignora totalmente y entonces empieza a hacer una pataleta para que el rival no pueda contraatacar. Mire, si quiere le contesto, pero si usted va a hablar nada más, pues entonces... No contese, señor Ortega, pero un poquito más breve, por favor. Ha conseguido que el árbitro se ponga de su parte. El árbitro, vista la paliza que le está dando, intenta acordar el tiempo para que no pueda contraatacar y dar por así ganado este combate a Irán Chubarela. Cuando afirmamos desde Vox que la violencia no tiene género, estamos diciendo que tan execrable, tan rechazable y tan perseguible es la violencia cuando se produce de un hombre contra una mujer, como cuando se produce de una mujer contra un hombre o de una mujer lesbiana contra su pareja lesbiana. Ha quedado catatónica tras este durísimo golpe. En sus últimos espasmos de vida intenta decir hilo del aborto, hilo del aborto, hilo del aborto para simplemente despistar al rival y no recibir más golpes. Casi no es consciente de lo que está haciendo, está ya catatónica. No sabe ya lo que está diciendo, no sabe de dónde le llegan los golpes, no sabe ya cubrirse, no sabe responder. Admite que no siquiera quiere acabar la pelea, quiere que la pelea acabe ya, está sufriendo. ¡Oh, durísimo gancho de derechas que recibe de pleno en la cara Irán Chubarela! No sabemos si se repondrá de esta. Mire usted, señora, el aborto no es un derecho. El derecho, perdóneme, el aborto es una tragedia. ¡Oh, intenta hacer esa estrategia de decir la cosa antes que el rival para adelantarse y bloquearlo! ¡Y falla! El amago ha sido terrible. Se come el golpe directamente también. Es una tragedia y lo que es un derecho es el derecho a la vida. Y lo que hay que proteger es a esa madre que es abandonada. Una tragedia es que engañéis a la gente con esos discursos fascistas. Irán Chubarela remonta. Se dan golpes los unos a los otros a la misma velocidad y con la misma dureza. ¡Una tragedia! El discurso de Hitler en Nuremberg es exactamente idéntico que el que dio Santiago Pascal en el Mittenberg. ¡Oh, patina! Empieza a decir chorradas. Empieza a sacar a Hitler otra vez. No sé ya cuántas veces la han sacado. Muchísimas, se han perdido la cuenta. Irán Chubarela lo que no sabe es que en el Tercer Reich el aborto se legalizó. Y había medio millón de abortos anuales. Así que compararle con Hitler por intentar ilegalizar el aborto le sale mal. ¡Irán Chubarela! ¡Irán Chubarela! ¡Irán Chubarela! A ver, Irán Chubarela, por favor, vamos a ver. Porque quiero que te pregunte ya a Tito y termine con la entrevista. Que el programa sigue adelante. ¡Irán Chubarela! También les hacía gran seguridad. Un poquito de calma, por favor. El árbitro y Irán Chubarela se alían para hacer perder el tiempo. Y que no puede remontar, aunque creo que ya ha remontado de paliza. Contesta, termine brevemente, señor Ortega. El árbitro se mete de por medio y no le deja ni siquiera actuar. Son ya dos contra uno. Pese a que otros han quedado tocaos, siguen habiendo dos contra uno. Bueno, pero rápidamente y breve, por favor. Mire, ha citado usted al genocida de Adolf Hitler. Adolf Hitler promovía precisamente el aborto de todo aquel... En YouTube hay un vídeo que te lo compara. Hay frases textuales, pero cambian... ¡Da golpes al aire! Ya que ese vídeo es una absoluta chorrada en la que simplemente Hitler dice me gusta beber agua, a Santiago Abascal dice que le gusta beber agua, dice uno viva España, el otro viva Alemania y ya está. Y dicen hemos crecido mucho y ya está. Palabras sueltas que es de verdad vergonzoso. Así que realmente está pegando golpes al aire. ¡Se acabó! Y se desploma tras este último intento de hacerme el ridículo o algo. No sabemos muy bien qué. La victoria es absolutamente para Javier Ortega, secretario general de Vox. Gana de paliza. Y acaba con el triunfante con los cuerpos noqueados alrededor. Una muy dura batalla. Y ahora si te ha gustado este combate, suscríbete porque va a haber muchos más. Y si te gusta mucho y quieres que esto crezca muchísimo más, colabora con Paypal, colabora con Patreon. Y colabora dándole me gusta y compartiéndolo. Y haciéndolo posible para que esto llegue a muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.